Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y chora blanca Tengo el coche afuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está a empañar los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y chora blanca Tengo el coche afuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está en bañalos cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y chora blanca Tengo el coche afuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está en bañalos cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y chora blanca Tengo el coche afuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está a empañar los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y chora blanca Tengo el coche afuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está a empañar los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar en tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, dale La conocí bailando, dale, dale Esta tremenda nena, 40 short plan Tengo el coche afuera cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, está a empañar los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, dale Estás tremenda, nena, cuate y short plan Tengo el coche fuera cuando quieras sales Si lo hacemos fuerte, está en bañal los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, dale, dale Estás tremenda, nena, cuate y short plan Tengo el coche fuera cuando quieras sales Si lo hacemos fuerte, está en bañal los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si señal Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, dale, dale Estás tremenda, nena, cuate y short plan Tengo el coche fuera cuando quieras sales Si lo hacemos fuerte, está en bañal los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don, dale Estás tremenda, nena, cuate y short plan Tengo el coche fuera cuando quieras sales Si lo hacemos fuerte, está en bañal los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo quedaría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada Yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don, dale Estás tremenda, nena, cuate y short plan Tengo el coche fuera cuando quieras sales Si lo hacemos fuerte, está en bañal los cristales Tiene cadera de modelo y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo quedaría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami, estilo cabrón Te mereces otra canción Sí, Shikazhan Sí, Shikazhan ¡Sikazhan! ター más Ahora, mientras traje tu